Vamos a preparar un desparasitamiento natural para las ovejas y las cabras, sin medicina. Con la sal, le partimos aquí a media, a uno para otro, medio para copotar, para lo menos. Cogemos esto para uno. Lo movemos, bien movido, que se disuelva bien disuelto. Y esto se lo echamos a este jugo. Eso para ir. Y este para el otro. Se coge, se abre y se echa aquí. Vente, vente para acá. Se coge, se mueve bien movido. Bien movido este. Todo bien movido. Ahí. Así. Y este también. Todo bien movido. Bien movido. Para las ovejas y las cabras, para desparasitarlas. Bien movido, que quede más ronjito. A libre disposición. Todo el año. Que coman lo que quieran. Para desparasitarla. Bien movido. Vale, alúmbralo como queda. Y este otro. Ya está. Listo. Para desparasitar. Ecológico. Vamos. 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 Gracias por ver el video.